¿Cómo andan? Buenas tardes, buen viernes, por suerte ya llegó el fin de semana que pese a que estamos en la cuarentena vamos a tratar de pasarlo y disfrutar y descansar de la mejor manera posible. Hoy tenemos en nuestro programa un invitado más que de lujo, de recontra lujo. Un piloto sanjuanino que ya está instalado en Buenos Aires desde hace un tiempo, campeón de TC2000 en el año 97 con el Ford Escort del equipo de Berta y ahora lo vamos a sumar al querido sanjuanino Henry Martín. En sí es Henry Rubén Antonio Martín. Así que bueno, vamos a buscarlo a Henry por acá. Cuando tengamos ya se pueda conectar. Vieron que las redes, está todo medio congestionado y más un viernes a esta hora. A donde lo ubiquemos a Henry lo vamos a saludar y vamos a poder estar hablando con él. Vamos a ubicar a ver si tenemos gente. Ustedes váyanse sumando con todas las preguntas que puedan y con las que quieran. Vamos a ver si lo tenemos a Henry por acá. Vamos a ver si lo tenemos a Henry. Qué hermoso, qué hermoso. Ahí está Sebastián de la Costa. Le mandamos un gran saludo a un fiel seguidor nuestro que siempre se junta y está en todas las charlas. Saben muchísimo de Fórmula 1 y un día lo vamos a también invitar a que charle un poco de su fanatismo por Ayrton Senna. Que le avisamos a Juan de la Costa, al Tian para los amigos, que Henry Martín corrió el sudamericano en Uruguay creo que fue con Ayrton. Así que es más, esta anécdota que nos la cuente él. Henry Martín, ahí está. Vamos a ver si lo ponemos. Henry Martín. Ahí lo tenemos, nos saluda, lo saludamos. Estamos esperándolo. A ver, acá nos centramos. Qué invitado de lujo, qué grande. Hola Henry, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, gracias por atendernos a nosotros. La verdad que es un placer inmenso. Para todos tus seguidores, los que teníamos ya en aquel Fórmula Renault, aquella piña que tuviste, creo que fue en Valcarce. O sea, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bien, bien, todo bien. Acá terminando de trabajar. Y bueno, terminando la semana. Bien, Henry, querido. Bueno, Henry, Rubén, Antonio, Martín. Qué nombre completo. Sí, Rubén, porque le gustaba a mi viejo, Antonio, por tradición familiar, y él quería a Henry, por Henry Ford. En esa época no se permitían los nombres extranjeros, así que bueno, tuvo que hacer un lío bastante grande. Gracias a una conocida pudo ponerme el nombre. Henry, querido, ¿cómo es que va mutando? Porque tu apellido en sí es Martín, ¿verdad? ¿Cómo fue que fue cambiando? Claro, Martín con acento. Lo que pasa es que el relator de las carreras, en ese momento, en ATC, Héctor Acosta, él empezó a decir Henry Martín, y bueno, cuando yo iba a algún lado, y a mí en San Juan, todo el mundo me decía Henry Martín. Cuando yo decía, hola, sí, mira, habla Henry Martín. ¿Quién? Sí. Y me tuve que cambiar el nombre, digamos, porque las fonéticas son totalmente distintas. Y a partir de ahí, del año 88, Henry Martín. Qué lindo, qué lindo, la verdad que cuántas anécdotas vamos a tener hoy. Henry, yo creo que, vos me corregirás, y bueno, mañana, cuando termine la programación, porque es mala suerte saludar, yo sé, mañana es tu cumple feliz. O sea que te vamos a, mañana se te saludará por las redes. Entonces, hablando de cumpleaños, del día del nacimiento, no sé cómo no naciste en una pista de karting, porque tu padre tenía taller de chapa y pintura, preparaba motores de moto y karting, ¿verdad? Y vos estuviste muy vinculado. Y ese domingo mi mamá se quedó. Ah, naciste un domingo, Henry. Claro, a la noche. Y bueno, había carreras en fin de semana. Así que, bueno, sí, mi viejo siempre, de hobby, preparaba motos y karting. En realidad, en aquellos años, el motor de la moto, un día la corría la moto, y al otro día se lo ponían al karting, al otro fin de semana. Así que, bueno, una época totalmente diferente. Seguro. Seguro. Y lo tuyo, ¿cómo fue, Henry, con el karting? ¿Fue amor a primera vista? ¿Te costó? O sea, ¿era como algo más? ¿No estaba en tu interés? No. Digamos, siempre conviví con las motos y con el karting. Y allá, más o menos por los 10 años, me subí una vez y me asusté bastante. Y después, se dio la oportunidad, dos años más tarde, que fabricaron un motor de karting refrigerado a agua, que por lo que yo tengo entendido, debe haber sido el primero en el mundo, directo, ¿no? Que lo fabricó tu padre, ¿verdad, Henry? El motor lo fabricó Pedro Obón, que hacía motores para moto. Entonces pusieron el cabezal de la moto para un karting directo. Y como Pedro, que era gran amigo de mi viejo, él no estaba en lo que es la preparación del karting, le dijo, bueno, Pocho, desarrollalo vos al motor. Y bueno, como mi papá estaba actualizado en lo que era el karting, se empezó el desarrollo con ese motor y me subí la primera vez, la segunda vez. Y bueno, empecé, empecé hasta que me convertí en el piloto oficial de ese karting. ¡Qué lindo! Y bueno, y ahí debuté y no paré nunca más. Sabés, Henry, que hablando ayer con distintos colegas sobre tu historia, tu carrera deportiva, debés ser el único piloto que hizo carrera en el automovilismo, porque hay un montón de kartistas, de pilotos que están identificados con el karting, como, bueno, Manoso, Terry Fullerton, pero vos sos uno de los que más se identifica con el karting, pese a que hiciste una terrible carrera con autos con techo y fórmula. ¿Qué? ¿Vos ganaste seis campeonatos, no, Henry? En realidad, a ver, hoy en día, como está todo diferente, está todo devaluado de otra manera, los papás suben a los chicos de chiquito al karting, a los 12, 13 ya lo quieren subir a un fórmula, del fórmula al otro año lo quieren hacer en TC2000, y al otro año ya antecepista, o los ves a los chicos corriendo en Rotax, y al año siguiente los niños están corriendo antecepista, Moura, y decimos, ¿qué pasó? En aquellos años, tanto en el karting como en la fórmula Renault, la permanencia era mucho mayor, por consiguiente, el nivel que había era más alto también. Entonces, yo en karting estuve prácticamente siete años corriendo, corrí a todo nivel, a nivel cruyano, a nivel argentino, sudamericano, panamericano, y bueno, y no nos dio los recursos para ir a un mundial, pero, digamos, tenía agotado todas las cosas acá en la Argentina, y corriendo con rivales de gran nivel, como vos nombrabas recién, a Claudio Manoso, Hugo Escarlato, Alejandro Parodi, Gustavo Doranesian, Luis Belloso, bueno, toda una camada de nenes, Horacio Perón, bueno, infinidad de pilotos de muy buen nivel, muchos que quedaron en el karting, algunos que pudieron seguir en el automovilismo, y bueno, después hice varios años de automovilismo, y después de viejo volví al karting. Bueno, viejo, la llevas, mirá, mirá Henry, querido que tenés más pelo que yo, o sea que tan viejo no debe ser. Henry, en esa época de kartista, sobre todo en el sudamericano, panamericano, vos viste a alguien que podemos decir que te enamoró en la forma de conducir que se llamaba Ayrton Senna, o sea que has compartido bastante tardes y anécdotas con él, ¿cómo era? O sea, todos sabemos, y vos mejor que nosotros, Henry, que has manejado, que los primeros 10 de cualquier categoría de karting, o los primeros 20, son chicos maravillas, son chicos que te hacen lo que quieran. ¿Qué tenía Ayrton, por ejemplo, de diferente del segundo o tercero, que seguramente era un excelente piloto en la categoría de él? Eso que vos acabás de afirmar es aplicable al karting de antes, no al karting de ahora. Cambió mucho, Henry, ahora hay tecnología en el karting. Sí, claro. El karting es un mini fórmula, tiene una puesta a punto, tiene una forma de manejar, y para mí, la tanta tecnología en el karting ha ido en detrimento del piloto. O sea, vos antes con seguridad podrías afirmar que los 10 tipos que iban adelante en una carrera, si estos manejan cualquier cosa. Pero hoy en día, ahora ya no. De los 10 primeros, sacás uno, sacás dos, talentosos. Porque, bueno, el karting de hoy en día tiene un estilo que se maneja de una determinada manera, y no te permite prácticamente improvisar, ni poner tu estilo propio. El auto te dice cómo lo tenés que manejar. Entonces, hay 30 que aprenden a manejar el karting, y después, bueno, la diferencia y el talento puede hacer la diferencia, pero es muy difícil, muy difícil afirmar así livianamente, mira, de estos 10, cualquiera es bueno. No. Qué increíble. Y respecto a lo que vos me preguntabas, de Ayrton, a él lo conocimos en el año 79, que vino a correr a San Juan. Nosotros tuvimos la suerte de comprarle todo el equipamiento, y se formó una pequeña amistad, un conocimiento, y después nos vimos un par de veces en Buenos Aires, para que él vino invitado al equipo que yo estaba a correr del campeonato argentino, que no lo dejaron correr porque no tenía licencia argentina, probó mi auto muleto, todo, pero bueno, no corrió, y después a fin del año 80 se hizo el campeonato sudamericano en Uruguay, y yo fui como parte del equipo argentino, y él fue uno de los, o sea, él me ayudó y me colaboró mucho más que mis compañeros de equipo de Argentina. El equipo argentino fue un equipo federal, entonces yo venía como campeón cuyano, estaba el campeón cordobés, campeón metropolitano, campeón argentino que era de acá también de Buenos Aires, y bueno, en el transcurso del evento llegaron un compuesto nuevo de neumáticos de la marca Bridgestone que andaba más rápido y bueno, todo el equipo argentino consiguió gomas y a mí me dejaron sin neumáticos y fue Ayrton que me cedió un juego de gomas de él usado con pocas vueltas para que yo tuviera esos neumáticos que eran más rápidos que los otros y bueno, al fin del campeonato Ayrton fue campeón, yo fui subcampeón y ahí nos vuelve a vender un motor que es un motor con el cual yo gano el campeonato argentino y todavía lo conservo en estado original ese motor que lindo, que hermoso, que hermosa experiencia, que hermosa anécdota Henry, la verdad que no la conocía, debe haber miles inclusive y qué lindo gesto que nombraba un poco hablaba de Ayrton y ya para cerrar ese capítulo que duele todavía y antes de pasar ya a su carrera ya en los fórmulas Henry, querido, ¿cómo recordás el primero de mayo del 94? ¿dónde estabas el día que se mata Ayrton o qué estabas haciendo? Estaba en San Juan la carrera la vi en la casa de mi primo cuando inmediatamente sucede el choque y él no se baja yo me fui y recuerdo que otro gran amigo me había convocado para ser este director de prueba en una carrera de mountain bike así que nos fuimos a la montaña ahí en el ticket de Uyum y bueno ahí recibimos la noticia a las 4 o 5 de la tarde que había fallecido increíble sí, todavía todavía cuesta cuesta creerlo Henry, después vos antes de ir a la fórmula Renault pasaste por la fórmula Cuyana la fórmula de Cuyo ¿no? o sea unas carreras era la misma fórmula Renault pero bueno a nivel sonal hice 4 carreras y de ahí debuté en mayo en agosto del 86 en el Chaco me acuerdo que en la carrera había 55 autos de la fórmula Renault increíble y aparte de históricos corriendo era una grilla que todavía asombra asombra hoy en día y hablando de eso Henry acá hay una pregunta para eso ¿no? de Nicolás que pregunta te dice Henry ¿qué pasó con el automovilismo que falta eso? faltan las grillas nutridas falta esa pasión que antes uno veía la fórmula Renault llevando 55 autos hoy en día los autódromos vacíos ¿es falta de ídolos? ¿es falta de presupuesto? ¿qué es lo que nos está pasando? no de todo un poco principalmente digamos yo siempre hago la comparación con el tenis un tenista llegaba a los 30 y pico a su plenitud como el caso de Vilas por ejemplo hasta que apareció un tal Boris Becker con 17 años ganando un gran eslam bueno esa fue la le abrió la puerta para que un montón de chicos jóvenes aspirara supongo que en el fútbol habrá pasado lo mismo se hacían todas las preliminares y llegabas con cierta edad bien fogueado bueno a algunos se les habrá ocurrido en algún momento poner un pibe de 15 años en primera y se empiezan a acelerar los procesos en el automovilismo pasa lo mismo el karting yo hice 7 años de karting y te aseguro que no me quedó ninguna materia pendiente hoy los pibitos hacen un año tres cuartos de año y ya lo quieren subir a un fórmula no están maduros no vivieron experiencias no vivieron situaciones que después los va a hacer ahorrar costos disgustos y frustraciones y y bueno y el automovilismo que a mí me tocó vivir fue ese o sea este corrías en auto después obtenías la primera licencia que era para la fórmula Renault y para el turismo clase 2 ponele claro después este si avanzabas te daban la licencia para correr en clase 3 o en TC2000 pero vos tenías que hacer un proceso para llegar a TC2000 hoy no hoy los papás abren la billetera y el nene con 14 15 años te arriba a un TC2000 claro entonces bueno eso contribuye a que tampoco estén los ídolos yo cuando te decía recién la grilla de la fórmula Renault con 55 autos tenía un Titi de la Santina tenía 4 5 6 años Daniel Neviani Toto Chegaray Gurini Furlan qué sé yo cuando yo llegué o sea la fórmula Renault vos llegabas y sabías que tenías un año para hacer experiencia dar la vuelta a todo el país a todos los circuitos y recién cuando ibas el segundo año ahí ya conocías toda la pista no ibas y ganabas de una claro todo eso cambió entonces ahora todos los años son todos pilotos nuevos y así mismo los van pasando al TC2000 claro por eso cuando no hay pilotos de prestigio que peleen entre sí bueno eso se va va decayendo entonces para nosotros pelearle una posición a Traverso a Maldonado o sea te ibas fogueando y bueno una vez que lo lograbas eras reconocido hoy después viene un desconocido que va rápido y punto y es todo muy así todo muy muy fugaz por eso qué importante era lo que decías recién Henry ganarle a esos nenes no ganarle a un Bouvier a un a un Gurini ganarle al Flaco a Tito en TC2000 al Chollo cuánto era ahí realmente era el piloto no era tanto la billetera y cuánto valió Henry tu ingreso al equipo Berta porque para mí ingresar o sea que te llame Oreste Berta vos te das cuenta de que como pilotos tenías todo lo que tenías que tener porque ahí no había plata que valga digamos era todo talento sí a mí me me convoca Gastón Perkins que lo había conocido durante mi estancia en el anterior equipo Ford YPF Gastón logramos un buen vínculo él me o sea yo entro reemplazando a Tavo Berna en el 95 Tavo venía de ese accidente que había tenido en la en la ruta y bueno estaba con problemas físicos y lo reemplazo yo este y bueno termina el año 95 el equipo que era el equipo INI este no tiene continuidad en el TC2000 y Gastón me convoca para correr en Fórmula 3 con Furlan y cuando termina el 96 Gastón nuevamente me volvió a convocar para ser piloto este del equipo Ford YPF digamos a mí me elige Gastón no me elige Berta ah fantástico fantástico y la verdad que muchos dicen lo que andaba el escor de Berta verdad ahí tenés todavía el récord de 7 carreras consecutivas que bien podrían haber sido 12 o 13 Henry porque o ganaba una pero un par 2 o 13 te rompía y era no te daba la tranquilidad quizás necesaria pero un récord increíble tuvimos sí más de media temporada con el programa cuando inició el año arrancó digamos este todavía en fase de organización fuimos a la primera carrera mi auto no estaba listo bueno pasaron una serie de contingencias pero una vez que ya se organizó todo para la segunda carrera este el auto volaba y y bueno podría haber ganado esas dos carreras en Río Cuarto la segunda fecha pero este teníamos los problemas que los el auto se paraba en la largada y bueno fueron cosas que se fueron solucionando a lo largo del año y bueno realmente fue muy lindo vivir esa experiencia de ser un piloto oficial de tener un sueldo de estar con el mejor auto así que bueno fue fue una linda época acá Luisfer 99 te dice saludos a Henry feliz cumplemañana que bueno eso mañana se saludará el gran Henry Martin es un amigo entrañable he tenido varias carreras creo que él cumple hoy si no es hoy es un día después que el mío pero creo que es hoy que lindo que lindo Henry la victoria más linda la que más disfrutaste fue la de tu tierra la que le ganaste a Tito palo y palo si fue esa fue increíble por la gente más que nada o sea un condimento especial ganar en el Sonda con la vieja viborita como era antes récord de público histórico en el autódromo con más de 20.000 personas la cola había una cola de 10 kilómetros para llegar al Sonda y bueno largamos la carrera y venía Orteli Tito y yo Orteli se va afuera con este que pisa la mancha de aceite y de ahí quedó un mano a mano entre Tito y yo y bueno lo pude doblegar en la última vuelta en la horquilla digamos entrando la última vuelta y fue impresionante cuando este pasé digamos adelante te juro que adentro del auto se sintió el el murmullo el aullido de la gente cuando lo griterío cuando pasé primero y bueno este fue fue muy lindo y bueno el podio lo completó Traverso que en ese momento es campeón y subcampeón vigente y bueno los dos referentes tal vez más importantes que tuvo el TC 2000 qué lindo qué hermoso mirá con qué nenes compartías y compartiste y a quiénes les has ganado Henry querido ahí comentábamos recién tu paso por la fórmula Renault estuviste en la fórmula 2 sudamericana te costó una vez Angelito Guerra me dijo que él en el buen sentido ¿verdad? como que del monoposto al auto con techo se embruteció un poquito después le agarró la mano y es un auto que hay que respetar y acelera te pasó lo mismo Henry te costó la adaptación te gusta más el monoposto cómo lo vivís mirá la realidad que yo sin duda hubiera tenido una gran campaña si hubiera ido afuera con el tema del monoposto porque también en mi época de fórmula Renault en el año 88 de las 12 carreras o 13 que tenía el campeonato creo que largué 11 carreras entre las dos primeras pilas no sé cuántas pole hice y bueno y no salí campeón este y y también manejé un Reiner del año 88 que tenía una carga aerodinámica mucho mayor que el Dallara que manejé en el 96 y ese auto ya se manejaba más como un karting el Reiner este muy adaptado a lo que era mi manejo cuando voy al equipo de Furlan me encuentro con un auto que se manejaba totalmente diferente pudimos hacer este muchos kilómetros de prueba y la primera mitad me costó conocer técnicamente al auto digamos cuando el auto estaba bien yo lo manejaba era era rápido pero técnicamente estaba en bolas y bueno eso me llevó la primera parte del año y después anduve muy bien con muy buenos resultados lo disfruté bastante y bueno también el Fórmula me enseñó un estilo de manejo que también después me sirvió para otras cosas pero siempre tuve la virtud de ser muy maleable muy adaptable o sea no es lo mismo manejar un tracción delantera un tracción trasera en ese momento la sierra del año 93 era muy parecido a manejar un Fórmula pero más pesado nada que ver de manejar el turismo de carretera que manejé en el año 92 entonces la verdad que pasé por todo tipo de autos y en todos más o menos me pude adaptar muy bien la Coupé Fuego del año 94 me enseñó muchísimo para manejar con tracción delantera un auto que era más pesado que los motores 1008 con mucho torque había que administrar la goma en todos en todos lo que fui manejando me pude adaptar sin problema qué lindo y también nos quedó hablando ayer con estos amigos periodistas nos quedó la espina de ver qué hubiese pasado Henry querido si te ibas para algún mundial de karting que es una espina que quedó ahí pero qué lindo hubiese sido bueno a ver en el año 80 en ese sudamericano de Uruguay que sale campeón Ayrton ese fue el último campeonato de Ayrton al año siguiente él hizo el primer año de Fórmula 4 hizo Fórmula 4 1600 Fórmula 4 2000 Fórmula 3 Fórmula 1 se graduó mi viejo era un laburante y simplemente yo podía correr porque mi papá era uno de los mejores preparadores del país Limaba era un genio entonces yo no tenía que pagar preparador nos hacíamos todos nosotros y y desde San Juan para hablar por teléfono a Buenos Aires tenías que llamar a la operadora pedir la comida de un día para el otro no existía internet entonces para mí pensar desde San Juan en ir a Europa a correr era como tomarse un cohete a la luna inalcanzable claro y bueno eso fue digamos me quedé con esa frustración siempre estuve mirando el karting y en el 2012 pude este medio por accidente porque yo estaba ayudando con un chico para que corriera en karting y yo acompañarlo a él si logramos ir al mundial y en una de las carreras él no pudo viajar me subí yo gané esa carrera después de 27 años de no correr en karting y terminó medio con un conflicto con un toque y bueno eso generó que los colegas me insultaran bastante y bueno me maltrataran entonces ahí agarré me entrené me preparé y y bueno esto terminé ganando el cupo que daba la Rotax en el año 2012 y bueno ahí entré en una especie de locura porque era poder cumplir el sueño y yo tenía una pregunta porque después de haber corrido ese sudamericano con Ayrton yo siempre me preguntaba cómo hubiera andado en un mundial viste claro no hubiera andado mal viste para nada entonces me quedó ahí y bueno en el 2012 ganó el cupo y me organicé fui al mundial este fui a Portugal y corrí una carrera previa este bueno fin de cuenta llegó la hora de la clasificación hice la pole en el mundial este y bueno ese día cuando escuché por los parlantes que decía en portuñol decía por position Henry Martin de Argentina no no portugués no ese fue digamos el momento más épico en mi campaña deportiva y bueno ahí ya me podía volver tranquilo después me faltó experiencia para correr la carrera me chocó un inglés terminé 13 y bueno después hice otros intentos más en Valencia estuve muy cerca largué en segunda fila la final en un diluvio y también me chocaron me fui afuera y perdí las chances y después en el tercer mundial otra vez en Portugal llegué noveno pero ahí no me andaba el motor y hice un cuarto mundial en Brasil que también pude entrar a la final corrí la final en los cuatro mundiales así que hermoso más que satisfecho con esa etapa qué lindo Henry dejadme agradecerte que seas argentino que seas nuestro porque la verdad que que te hace de piloto es algo fantástico y un gran recuerdo al querido Pocho que ahí te formó como piloto y como persona qué hermoso todo eso la verdad la verdad que si hay algo que no que nunca voy a a poder igualar es este lo que fue mi papá como persona todo el mundo de las carreras lo recuerda este con mucho cariño rivales no rivales amigos preparadores nadie nadie tiene un solo comentario malo para con mi papá este y eso es un orgullo viste porque vos ves en las carreras de karting que los papás se pelean que los papás hacen quilombo los nenes andan jugando por ahí se tocan en la pista y los padres dando espectáculos muy tristes yo creo que la bendición más grande que tuve es digamos este el viejo que me tocó tener que hermoso que hermoso que linda que lindas palabras gracias por por compartirlas con nosotros Henry la la única categoría que no te vio en lo más alto del podio que era una categoría hermosa fue la de stock cart ¿te acordás Henry? con el con el super cart el super cart perdón y la verdad linda categoría esa muy linda categoría era realmente era una categoría que nació siendo zonal que se hizo nacional este que tenía mucho ingenio del preparador de barrio ¿viste? porque cada preparador se diseñaba su trompa ¿viste? nada se construían los autos en un taller de barrio bueno después se fue profesionalizando pero tenía un reglamento que en cualquiera provincia argentina se podía construir yo creo que le faltó el timing ahí al automóvil club para hacer un gran super car a nivel nacional y bueno se perdió una linda oportunidad y bueno estuve cerca muchas veces de poder ganar este y bueno también le debo al super car que fue este la categoría que hizo que yo no abandonara el automovilismo porque en el año 94 cuando yo termino de correr el TC2000 el TC2000 con la Coupe de Juego claro hago una prueba en el equipo de Berta para correr con los Renault 19 que él me había convocado y bueno la cuestión es que por problemas publicitarios las cosas aparentemente no le salieron bien a Oreste y él se quedó con digamos con mi publicidad y yo me quedé sin auto este la vacante mía la ocupó Daniel Singolani y bueno yo quedé digamos totalmente sin sponsor totalmente a la deriva o sea Henry el sponsor se lo queda a Berta digamos en los autos que él corría sin vos como piloto claro este el que fueron los Renault 19 Termidor que corría a llegar ahí y Singolani por lo que me contó Oreste en su momento él quería hacer cuatro autos dos YPF y dos del vino algo falló pero bueno la cuestión es que yo quedé afuera y bueno en ese momento pensé en dejarla de correr y bueno ahí con los hermanos Abraham ellos tenían el Falcon que yo había corrido en la año anterior y bueno me acuerdo que volvía de San Juan este abatido de no haber conseguido los recursos para correr este no tenía celular en esa época prácticamente no existía y paré en una estación de servicio a mitad de camino ahí por por la Bulalle por ahí y les hablé por teléfono y les dije bueno agarren el auto que vamos a La Pampa a correr había carreras ese fin de semana en La Pampa este y yo lo único que tenía que me quedaban eran dos cheques de mil pesos a cobrar de la última carrera del año anterior era todo lo que tenía para vivir para subsistir y bueno y ahí fuimos a Santa Rosa a La Pampa este pasión y que preparaba el motor hizo su aporte cobró solamente una parte este Abraham puso el auto pagó los gastos nomás y bueno y fuimos y hicimos un carrerón salí segundo esa carrera que fue el premio Silvio Oltra este me dieron un trofeo gigante acababa de matarse Silvio y y bueno y de ahí eso trajo una cosa buscamos plata para ir a correr a otra carrera y bueno me mantuve corriendo y después a mitad de año es donde lo reemplazo al Tavo Berman en el equipo oficial este Ford que era el otro equipo oficial Ford pero bueno esa historia del Supercar fue lo que me permitió digamos no bajarme del tren que bárbaro Henry que gran luchador cuanta pasión y cuanta entrega la verdad que no conocía la historia que que importante siempre te moviste por la pasión y laburando un laburante nato Henry querido tal cual tal cual este apostamos siempre todo y bueno este fue fue difícil y esto que te acabo de contar digamos te contesta lo que te dije al principio que a mí el que me eligió fue Gastón Perkins no Berta y perdóname pero te lo tengo que preguntar Henry después cuando vos ya sos piloto oficial en el Oscar y la relación con Berta fue buena fue de lo mejor o de respeto y bueno este bueno no tuve problema en ese aspecto que que increíble acá justo había una pregunta Henry querido que te hace uno de nuestros tantos oyentes que te pregunta si el el Falcon de Supercar era el de Termidor puede ser sí sí bueno a ver cuando eso fue sobre finales de ese año que Termidor primero me había dejado en banda y después enmendaron un poquito el error y me tiraron unas migajas bien bien menos mal por lo menos Henry ¿qué pasó que no que te bajaste del TC Henry era un tema presupuestario que y vos de ahí te vas al top race ¿verdad? sí 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 un tema del presupuesto obviamente no estaba contando con con todos los recursos que hacían falta y bueno entonces tomé la decisión de no sé para correr en el TC me faltaban 100 y y agarraba la misma plata los mismos sponsors que me seguían apoyando me iban al al top race y me sobraban 60 entonces bueno este meditamos mucho la la decisión porque todo el mundo te decía y si no corres en el TC no existís y bueno creo que no es así y bueno y tomé la decisión que de hecho fuiste campeón en el top race Henry claro en el 2013 2013 y también subcampeón 2014 2014 10 minutitos más y ya te vamos a dejar libre que disfrutes el viernes Henry te agradecemos todo hay un montón de preguntas una de ellas Henry es ¿qué pasa según tu opinión que las terminales automotrices ya no invierten más en equipos oficiales por un tema de costo? no bueno las terminales están en 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 el Super TC2000 lo que pasa que bueno en el caso de de Renault este Chevrolet y sobre todo Toyota que tienen un apasionado como es Daniel Herrero este bueno obviamente aportan e invierten en el automovilismo como debería ser y en el caso de las otras terminales por ahí viene gente que no es apasionada de las carreras y no no les motiva a involucrarse sumado a eso yo creo que el reglamento que tiene un Super TC2000 tiene demasiada tecnología para lo que es los vaivenes de nuestro país y sobre todo con elementos a precio dólar entonces ya después de ecuación económica es como que no cierra claro claro Henry podemos si de todas tus trayectorias de todas tus carreras de todos tus años compitiendo desde el karting al TC2000 al TC Supercar el rival más duro o sea el rival que vos decías tengo acá y lo tengo atrás larga atrás mío lo tengo adelante me viene atrás con quien podés nombrar alguno Henry el que te hacía sudar más bueno en el karting Claudio Manoso tuvimos muchos encontronazos digamos no choques sino duelos él era un piloto muy rápido y yo venía a correr a Buenos Aires él a veces iba a correr el cuyano de karting corriamos en los callejeros entre cordones con él digamos tuve unos cuantos duelos bueno después nada un montón de rivales el Pato Silva Gurí Martínez este bueno yo tuve la suerte de de ganarle la última carrera que corrió el Flaco se la gané mano a mano en Olavarría en el Top Race bueno qué sé yo con todos todos los pilotos así han sido este buenos digamos pero así con más frecuencia siempre uno es más en la época del karting que en el automovilismo Henry ¿cuál es tu presente ahora? ¿a qué te estás dedicando? ¿teís vinculado al karting? y por Quique Mancilla creo que estás en algo del Porsche ¿no? de la Cap Porsche sí desde que arrancó la Porsche acá en la Argentina tuve la suerte que Quique me convocara para trabajar con ellos como instructor y la verdad que es un trabajo muy lindo manejando el auto más potente que hay en la Argentina de auto con techo con un grupo de trabajo excelente y bueno disfrutando disfrutando de estar ahí manejando ese auto con toda la tecnología este y también corriendo en karting con el equipo ASB que hicimos todos los mundiales de karting y bueno corrí la Copa RF que salí campeón después el año 2019 no estuve participando en nada y en el este año habíamos vuelto a la Copa RF corrí la primera fecha estoy tercero en el campeonato y bueno nada esperando tratando de luchar contra el tiempo y ahora con el coronavirus esperando que esperando que esto se levante se levante pronto Henry la última pregunta para para despedirte acá de Juan que nos escribe sin quitarte pero para nada el mérito a tu campeonato de ese año que fue ganado a huevo a mucho huevo Henry te hubiese gustado que la definición sea de otra manera de por ahí con Walter de pelearlo mano a mano no sé de hecho lo has peleado pero que sea distinto siempre mira yo tengo un gran respeto por Walter y yo defino que los dos somos víctimas este en esa definición porque todavía estamos hablando de esa definición y fue un fin de semana que vino mal barajado y con decisiones políticas que afectaron al desarrollo de lo que fue el fin de semana deportivo porque digamos eso arranca mal parido ya el domingo a la mañana que lloviznaba y entonces el otro equipo hizo lobby y el comisario deportivo decidió que la elección de Gómez no era libre que él decía que todos largábamos con Lisa y si alguien si se ponía fea la iban a parar entonces este eso está mal si el reglamento daba la libertad para para que vos digas no mira yo me juego la estrategia voy a largar con Lisa voy a largar con entonces se quiso manejar eso ¿entendés? claro y dijeron no vamos todos a igualdad de condiciones para que nadie pueda tomar o no una decisión ese es el punto número uno después no había gomas de lluvia había gomas lisas dibujadas para el 99% de los autos y un auto que no tuvo goma lisa dibujada tuvo gomas rain fue el auto de Gustavo Tadei que era de la clase light light que él gana de la carrera este con el auto fue la única de la historia que un auto de la clase light gana pero gana porque por la goma la goma andaba cuatro segundos más rápido que la goma que tenía cualquiera de los otros autos claro eso pocas veces se aclaró pero es así la realidad y bueno cargamos la carrera veníamos peleando malo a malo con Walter nos vamos los dos afuera él un poco más que yo yo quedo adelante nos paran la carrera porque se empezaron ahí todos los autos y ahí es donde vienen y le sacan el pasto al radiador claro los autos estaban en parque cerrado y no se podían tocar o sea si vamos a lo que no hubieran parado la carrera el auto de Walter hubiera recalentado el motor y abandonaba es así es así entonces bueno largamos la carrera en el reinicio la carrera se larga por el orden de paso de la vuelta anterior entonces larga Walter primero se manda a la picardía y antes de acelerar en la raya levanta el pie y otro piloto y yo lo pasamos la carrera la termina ganando Hortelli creo y no o él y yo segundo bueno este quedó todo ahí ahí en ese momento los comisarios deportivos tendrían que haber tomado las decisiones que tenían que tomar es decir este sancionarlo a él por el tema de de lo que pasó y y a mí que me sancionaron por adelantarme antes de la luz verde entonces qué pasa los comisarios deportivos no quisieron tomar la decisión quisieron dejar que que se resolviera solo en la segunda carrera entonces bueno a mí me largamos la carrera a mí me choca quedo último con el auto todo torcido este termina la carrera por punto bueno Walter campeón entonces este no vamos a hacer reclamos para que decidan lo que tenían que decidir la carrera número uno entonces eso había salido por la televisión cuando fuimos a hacer el reclamo la gente de la televisión escondió el video hubo un buen rato y muchas presiones hasta que apareció el cassette con la filmación este hubo deliberaciones reuniones este y a las 3 de la tarde no hubo más perro que la gata y tuvieron que tomar las decisiones de lo que había pasado en la carrera uno que era la exclusión de Walter este y el recargo que me pusieron a mí por adelantarme a la largada y al otro piloto por eso gana la carrera Hortelli claro entonces este digamos no se puede digamos mirar un campeonato por todo ese chanchullo que hubo en una mañana de un domingo tal cual entonces este por ahí vos escuchabas a la gente ah el campeonato le afanaron a Walter esto lo otro yo con Walter tengo un gran respeto lo admiro pilotazo para mí ha sido un mérito también pelear las carreras con él hemos tenido un montón de duelos pero los dos somos víctimas de ese domingo porque si las cosas hubieran transcurrido se cortó no sé si me escucharon no si si entonces nada eso fue lo que pasó ese domingo pero previo a eso hubo 27 26 carreras este y bueno nada este los récords de carrera lo de carrera seguida la carrera que venía ganando y se rompió este bueno todo lo que pasó en ese bendito 97 Henry querido gracias por aclararlo gracias por compartir este momento con nosotros no solo como un gran gran piloto sino una gran persona por tus principios por lo que comentabas de tu padre por cómo lo recordás que todos lo recordamos al querido Pocho gracias de todo corazón Henry ha sido un placer inmenso para nosotros tenerte estos 50 55 minutos muchísimas gracias gracias aprovecho y le mando un beso enorme a mi hija Alexia que estoy viendo que está conectada besote ahí también este toda mi familia sufrió digamos mi dedicación al automovilismo porque bueno no fui un padre normal este siempre o sea no había fines de semana nunca siempre había que viajar había este estar de un lado para el otro y bueno eso se paga y bueno y ellos ellos lo sufrieron mucho que lindo que lindo gracias también algún una escoba que te revolvió tu hermana como pasabas por el karting valió la pena para joguearte al piloto que sos Henry querido así es muchas gracias de todo corazón gracias chao señoras y señores lo vieron en vivo al gran y querido pero recontra querido Henry Martin